Josete es una actriz venezolana es la hija de los actores venezolanos Javier Vidal y Yuli Restifo, hermana del también actor Jan Vidal. Ella debutó como actriz de televisión en el dramático de Benevisión. La viuda joven, la joven, además de llevar en la sangre el talento, incursionó en el teatro a los 13 años de edad. En el grupo Esquena, su personaje en la viuda joven es Yuli Castillo Humboldt, una adolescente rebelde de 16 años estudiante de bachillerato. Es hija adoptiva de Vanessa Humboldt, Aileen Celeste, y de Julio Castillo, Antonio Deli, pero hija biológica de Inmaculada Rojas. María Ángel Ruiz, protagonizó la novela Nacer Contigo junto a Lazo para Televen. Trabajó en Tony, la chef como Sara Fuccinelli. Serie de Nickelodeon. Trabajó en RCTV en Corazón Traicionado de Martín Jan. Actualmente pertenece al elenco de la fan producida por Telemundo. Trabajó en RCTV en Corazón Traicionado de Martín Jan.